Anoche en una ceremonia especial fue galardonado el empresario del año en la industria textil del Salvador. En la siguiente nota le contamos de quién se trata. La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zona Franca de El Salvador, Cantex, entregó su máximo galardón del año al empresario salvadoreño Elías Jorge Bajaya por su huella imborrable en el desarrollo económico y social del país. Elías ha sido un líder, un guerrero activo de nuestro sector. Su gran capacidad y experiencia le ha permitido enfrentarse a los riesgos y retos del país y de sorpresa. Un placer y felicidad. Y este es un buen momento para reconocer cómo las horas y los días de intenso trabajo han sido el abono para que crezca una empresa útil a la sociedad. Nuestro lema ha sido siempre el trabajo honrado, eficiente y perseverante. En el acto estuvo como invitada especial la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, y el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. La industria textil es de las más potentes porque es la que tiene mayor penetración en el mercado norteamericano y vamos a seguir trabajando de la mano con ellos para estimular que esta dinámica se continúe fortalecido y creciendo. Desde 1972 la empresa Textufil, a la cual representa Jorge Bajaya, ha producido hilos texturizados. Y ya producción ha sido distribuida a nivel nacional como internacional. Wilson Oliva, para TELEDOS. ¡Gracias! ¡Gracias!